hey hola chico chicas bienvenidos a oxigen not included muy bien gente vamos a continuar capítulo número 52 yo creo que vamos a ir ya a saco con ciertas cositas para dejar más que nada ya preparado todo para un buen capítulo largo había dicho en el capítulo anterior que este va a ser un capítulo de 100 ciclos pero me parece que lo vamos a dejar esperando un poquito todavía porque todavía no quiero o sea hay cositas que quiero reorganizar para después utilizarlas en esos 100 ciclos así que lo ven en cámara más que nada como lo construimos y todo lo demás para que tampoco haya sorpresitas por ningún lado ok primero que nada vamos a ver aquí una cosa que quiero que denoten perfectamente que estamos intentando hacer un generador de de turbina este generador de turbina está va a utilizar un kaiser de steam que es lo que nos vamos a dar en casi todo este capítulo en hacerlo ok esto lo vamos a hacer de la siguiente forma para que ustedes tengan en cuenta bien pero bien cómo va a funcionar el sistema este simplemente vamos a hacer un generador de turbina que va a generar mucha energía para este lado para que tengamos energía en esta zona realmente tampoco es que necesitemos todo bueno en realidad si necesitamos pero bueno tenemos mucha energía en realidad en todo el mapa así que eso no tenemos mucho problema pero bueno la cosa vamos a tener energía con el agua que vamos a generar en este generador de turbina vamos a hacer dos cosas uno lo vamos a mandar en una cama como decir en una habitación donde la vamos a utilizar para prioridad máxima para que vengan a ayudar todos ya vamos a tener prioridad máxima para que en esa cápsula en esa cápsula en esa habitación digamos almacenemos lo que es un poco de agua ok justo el agua lo que sale del generador de turbina estaba que sale del generador de turbina la vamos a utilizar para hacer como un enfriador para el termo acuatúner una vez que el termo acuatúner tenga la suficiente agua puesta en la zona lo que vamos a hacer es simplemente colocar un sistema de enfriamiento de agua entonces todo el agua que salga de acá vamos a tenerla fría entre 10 a 20 grados aproximadamente ok acá estamos recolectando todos los materiales que tenemos por aquí porque quiero que el sistema esté bastante o sea esta zona esté limpia por así decirlo como verán acá tenemos un poco de oxígeno contaminado hidrógeno este hidrógeno hay que sacarlo si o si porque el hidrógeno es el peor enemigo en los generadores de turbina porque siempre se colocan en la parte de arriba el hidrógeno casi siempre se coloca en la zona de arriba así que si colocamos vapor todo el hidrógeno va a estar en la parte en la zona de arriba y no nos va a dejar hacer absolutamente nada ok bien vamos a intentar mover un par de cositas por aquí este hidrógeno tiene que salir no sé cómo hacerlo para sacar no puedo romper acá porque si rompemos ahí vamos a romper más que nada vamos a romper por acá para que haya un poquito de espacio y el hidrógeno se puede ir para arriba y acá tenemos casi hidrógeno vamos a ver los gases bueno acá vemos cómo tenemos hidrógeno en esta zona oxígeno contaminado y cloro lo principal que quiero tener por lo menos aquí es cloro porque el cloro siempre se va a quedar en la zona de abajo aquí tenemos dióxido de carbono que eso es otra cosa que también me gustaría tener en el lugar ok creo que yo podría empezar directamente ya cerrando esta zona quiero que solamente limpien este sal water y lo tienen por aquí y ya está rompemos esto guardamos esto pues por aquí y acabamos esta zona calculo que cuando tengamos el generador de turbina o sea el mejor dicho el geyser acá liberado va a empezar a producir vapor y este vapor va a empujar o eso espero el hidrógeno que tenemos aquí para la zona de arriba si bien esta zona por ejemplo gente ustedes están viendo que no es una zona que esté muy caliente o que es una zona bastante pero bastante fría así que no vamos a tener ningún problema para colocar problemas máximos para que vengan a depositar esa agua salada que tenemos en ese lugar ok por otro lado por aquí bueno en la gestación o sea en la producción de whatsapp de azure bugs es enorme lo único que vamos a hacer es simplemente activar aquí para que los duplicantes también vengan o vengan a depositar en red a todo lo que son azure nin y cuando creo que los otros azules ya están los roya los hay los son están todos colocados y por aquí yo creo que tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 o sea que ya no vamos a necesitar más de esto por lo que aquí vamos a colocar entonces para que también absorba los azules también los coral y bueno creo que están todos los otros están colocados ya también entonces ya colocarlo así va a almacenar los azules y luego van a tirar por aquí ya los duplicantes lo van a poder agarrar y se lo van a llevar para otro lugar o nacerán igual no joderan un poco el sistema pero bueno la idea es que estos tengan por lo menos esa prioridad de reproducción bueno aquí otra cosa que vamos a ir haciendo mientras estamos construyendo el generador este de turbina es ir recolectando o en realidad no recolectando sino haciendo este sistema va no es un sistema en realidad pero haciendo que los duplicantes vayan al espacio y vuelvan recuerden que tenemos cuatro astronautas y vamos a intentar recolectar la mayor cantidad de recursos posibles del espacio no sé si tengo acá gente creo que no es acá dice que el comandante de esta zona no sé vamos a ver algún segundo gente porque creo que el último viaje que hicimos de exploración fue esta parte que tuvimos hizo resina por aquí y por acá tenemos bueno este todavía tiene que volver de aquí déjame ver porque creo que dos vinieron para acá no si son dos estos dos están aquí ya ya en este ciclo directamente ya vuelven este también ya creo en un ciclo más ya estaría volviendo vamos a hacer un pequeño una pequeño repaneo para que ustedes vean cómo vamos a hacer la recolección de cosas los cohetes chiquitos que tenemos por aquí van a ser enviados continuamente a este lugar para que traigan y su resina trae 91 kilos más o menos hizo resina así que van a ser mandados muchas veces ok estaría bueno que vengan para este lugar para traer full red de también pero para eso vamos a tener que mandar entonces a los otros a los otros cohetes bueno acá ya traerán una cierta cantidad de full red en requiere del cargo bay ok no sé cuánto traerán por acá no me sale realmente el porcentaje 35 34 22 no sé si esto alcanza como el 20 al 100% no sí 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 llega al 100 es súper raro entonces no me trae casi nada porque 3 más 3 son 60 39 69 79 y 69 más 9 70 y 78 y más 22 ya sería el 100% y acá como que tres amados no sé si me dará el red es raro porque esto ya me suma el 100% pero bueno estaba viendo por aquí gente que tenemos absalita también tenemos glass cooper steel y este 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 asteroide es muy bueno porque tenemos para atraer ni unión y full red ok esto va a ser bastante bueno aquí aquí también tenemos el mismo problema de que la instalación del cargo bay no está tan bueno que digamos aunque ya están todas las investigaciones perfectamente listas habrá que enviar un cargo bay este mapa a este asteroide y ver cuánto cuánto realmente necesitamos para llegar ahí o cuánto vamos a más cuánto va a traer de full red ok lo que quiero aquí conseguir va a ser novio y full red al mismo tiempo ya después el estilo cooper el glass bueno ya vendrán de porque sí pero en fin vamos a mandar cohetes entonces a este lugar a este satélite y a este satélite de aquí podemos enviarlo a este por eso recién también nos da 10% o sea que nos da un poquito más y también podremos enviarlo aquí bueno en cuanto sepamos qué es lo que nos trae estos todavía tienen otro tipo de cosas este lo vamos a mandar en un futuro para la tenemos la gas y mug y las gas y grasa ok acá simplemente estamos esperando a que lleguen los cohetes entonces lo que vamos a hacer para aquí hay que llegar al 30 quiero ver aquí un segundo tenemos 8 48 8 perfecto está perfectamente cargado si vamos a poner acá 900 y vamos a calcular porque creo que necesitamos nos en realidad no sé cuánto necesitamos para que el cohete el fuerte o sea creo que es este ya puede viajar acá pero o sea en realidad puede pero no puede vamos a romper toda esta zona porque lo que necesito ahora gente es el necesitamos colocar lo que viene siendo el cargo bay aunque el cargo bay y la proa y ya de ahí más o menos medir yo la verdad que teniendo la referencia de cuánto me consume de peso ya directamente estos prototipos que tenemos acá que tenemos una penalización de 3900 más o menos podemos calcular que aquí también va a ser una penalización de 3900 exactamente para para enviar el cohete si vemos acá esta penalización tenemos de 3340 bueno veremos veremos yo creo que con un cargo bay y la prueba puede ser si lo tenemos en 900 y 900 acá al máximo puede ser que lo lleguemos a mandar tranquilamente vamos a ir construyendo las cosas y bueno ya después vemos qué tal oh my goodness alta trabada ya después vemos qué tal qué tal avanza todo perfecto miren acá ya está acaba de llegar nuestro cohete este en teoría tiene que venir con las cositas que nosotros queremos y este también perfecto acá simplemente deberíamos intentar activar el sistema o enredar acá lo que voy a hacer es construir este este líquido un poquito más abajo porque acá arriba me parece que no es no es óptimo porque además tenemos rocas sedimentarias y lo vamos a hacer directamente de rocas sedimentarias vamos a hacer vamos a ver cuánto gasta 400 vamos a hacer lo que no tampoco tampoco hace falta tan mucho lo construimos ahí perfecto y acá metemos las las cositas como queremos y acá simplemente esto sí hay que destruirlo porque no nos hace falta para nada y ya con esto más o menos yo no me equivoco ya estaríamos para que lo termine de construir solamente y estaríamos ok vamos a ver cómo cómo terminaron acá abajo las cosas en perfecto esto ya lo podemos destruir y acá ya podemos empezar a limpiar poquito a poquito todas las cositas acá miren cómo ya se deformó por así decirlo un poco los gases lo que sí tendría que ver cuánto es él o sea que queda arriba el oxígeno o el oxígeno contaminado eso es lo que me gustaría saber y saben que creo que que queda el oxígeno contaminado en la zona de arriba pero bueno vamos a probar vamos a probar simplemente vamos a vamos a destruir esta parte esto lo vamos a reconstruir y esto hay que destruirlo también ya despejamos todo esto esto también hay que construirlo lo antes posible ya tendríamos casi todo el sistema perfectamente listo ok por acá no vamos a mandar ningún líquido directamente los líquidos van a ir aún a la habitación que yo digo que donde vamos a enfriar en sí los líquidos que queremos ok para enfriar me parece que la mejor zona va a ser utilizar esta esta parte de aquí ya que tenemos a salida la recuerden que la salida es un material ultra mega resistente así que no vamos a tener problemas con eso ok la habitación vamos a hacer solamente de 5 por 5 4 por 5 por 5 lo vamos a hacer 25 también y más o menos ahí yo creo que estaríamos para hacer la habitación tranquilamente lo que sigue aquí nos vamos a meter yo creo que si rompo aquí y aquí saltan para acá saltan para acá y ya pueden pasar tranquilamente aquí estos cinco lo vamos a sacar porque necesitamos construir recuerden el techo y la pared que va a venir por acá ya que estamos también vamos a intentar destruir la zona esa que tenemos en este lugar y listo ok miren acá ya incluso el geyser de esta persona a funcionar y quiero ver si empuja lo que es el el oxígeno contaminado tengo una tiene una pinta de que no se va a mover a ningún lugar y el vapor miren donde lo tenemos sí entonces acá tenemos un pequeño pequeño pero pequeño problema ok vamos a intentar limpiar entonces lo que es bueno el agua en realidad no hace falta que limpiarla aunque lo que sí hace es peso vamos a el agua la vamos a dejar porque en algún momento bueno en realidad no te debería dejarla tampoco pero pero bueno cuánto cloro tenemos tenemos 2000 y de oxígeno contaminado es que oxígeno contaminado tenemos un montón yo creo que tanto oxígeno como oxígeno contaminado nos caga bastante el sistema acá no hay granito ok cancelamos así ponemos entonces el granito y ya está y acá así que termine de cavar todo el sistema que es donde vamos a construir todo el todo el todo el enfriamiento del sitio ok por acá como tenemos granito creo que en esa zona no vamos a tener un problema con esto cuando cuando hay materiales tenemos roca cementería 6 toneladas me parece totalmente perfecto porque quiero que termine de construir ahí me gustaría mover el oxígeno contaminado porque todo el cloro bajo el el steam que salió ahora mismo del de este geyser no funcionó muy bien como queríamos mira acá va a irrupcionar de vuelta y como verán el problema que tenemos aquí es que el oxígeno contaminado no quiere salir no se va a ir básicamente y ni siquiera se mueve básicamente de acá de las últimas filas ni no tienen absolutamente nada entonces es un pequeño problema que tenemos que solucionar rápidamente porque porque si no el vapor nunca va a llegar a esta fila y entonces los generadores nunca van a terminar de funcionar en sí acá como verán ya está empezando a moverse un poquito de vapor yo creo que está haciendo claro que está haciendo está empujando para arriba eso lo que me parece está empujando para arriba por ende lo que vamos a hacer aquí es simple vamos a intentar limpiar esto lo antes posible ponemos acá prioridad máxima para que lo vengan a limpiar ahora esto lo vamos a vaciar de vuelta si bien a limpiar ahora todo esto y bueno en cuanto esté todo esto listo obviamente que haga gente estamos ganando una temperatura bastante pero bastante alta pero bueno es el riesgo que tenemos correr acá si yo veo que más o menos todo el vapor se fue hay oxígeno contaminado y no pienso cerrar el lugar mientras hay oxígeno contaminado mira que oxígeno contaminado 15 kilos que pasa este mundo 15 kilos de oxígeno contaminado es muchísimo 15 kilos bueno por acá lo que voy a hacer también es construir lo que viene siendo el ya todas las paredes como tiene que ser vamos a hacer así esto así esto así acá irían los dos bloquecitos o sea como hacer de 5 esto va a ir cerrado por acá va a ir cerrado así entonces podemos construir digamos esta pared yo creo que éste llega tranquilamente para construir arriba así que no vamos a tener absolutamente ningún problema ok vamos a ir a la parte de arriba que queremos ver de vuelta a los cohetes yo creo que espero que ya lo hayan terminado de construir por lo menos el este perfecto ahora sí aquí ponemos esto más y yo creo que con esto estamos perfectamente listos el convector en sí va no vamos a poner acá ningún receptor aunque lo podemos poner para que sea muchísimo más simple obtener la hizo resín y todo lo más tenerla aquí digamos a mano sin problemas y con la temperatura más o menos estable aunque aquí es temperatura estable no existe la palabra pero bueno acá lo que sí tenemos que hacer es romper todo este romper todo esto porque si no esto nos destroza el alma hacemos su silita porque hay 873 kilos de oxílita en este lugar no me jodas me estás jodiendo me estás jodiendo mal a ver vamos a ver menos mal que vinimos a ver acá pero hay 800 matado para que hay 873 kilos de oxílita que guata porque hay tanta oxílita en ese lugar vienen acá tenemos en total 1100 yo creo que con este bueno que es uno de los que ya volvió investigó esta parte y tenemos ni obvio ni su resina o este también es bastante bueno o sea pero bueno nos cuesta 10.000 más y acá de novio dice recién me trae el 9 y 2% de novio y este meta también 2% de novio bueno vamos y en realidad a este no hace falta cambiar de rumbo ni nada por el estilo lo que sí acá vamos a romper todos los todos estos bloques todos todos todas estas zonas porque también vamos a construir un cargo bay y vamos a colocar la prueba podríamos probar primero con este antes de todo lo demás pero bueno ya está vaciamos acá le hizo resina vaciamos acá y su resina y todo lo demás que tenemos que traer está perfecto acá lo que sí necesito vamos a ver vamos a poner acá la tubería la vamos a unir directamente así ya tenemos agua perfectibility esta agua se nos va para arriba y acá ya simplemente vamos a tener un poquito más de vapor pasa que tenemos 104 y este va esta pequeña cantidad de vapor que tenemos aquí no es suficiente me parece igual tampoco estamos gastando mucho acá ya la levantaron no sé a dónde la pusieron pero pero que lo hayan puesto en un lugar bastante bueno bien perfecto también acá tenemos un vaciador un recargador de vacilador neural así que vamos a utilizar directamente por aquí prioridad 9 y ya está tenemos una nueva carga para utilizar el vacilador neural estas partes de aquí esto sí lo voy a destruir por el momento porque solamente se va a destrozar no haber ningún problema y ninguna falla ni nada por el estilo y de paso también puedo construir una escalera en este lugar para colocar el lo que es el gantry para esta zona si no sería la otra construir gantry por acá acá no se pasa que también hay que medir tengo que ver si este con esta prueba es suficiente acá ahora mismo se está se está llenando creo que con 600 es suficiente no hace falta llevarlo a más tenemos un brazo robótico bueno acá hay que romper todos los todos los bloques que se puedan vamos a ver un segundo vamos a volver al storage que tenemos aquí en teoría ya limpiaron todo como tiene que ser perfecto aquí simplemente disableamos nos ponemos en prioridad en nada no lo sacamos pero ya de uno hace falta que no vamos a utilizar para nada vamos a ver acá cómo están los gases tenemos acá un poco de dióxido de carbono son 3.000 acá 650 o 4g ok me gustaría que se muevan sacarlos de ahí acá los generadores de turbinas no están funcionando porque él en sí él no tienen la salida de agua básicamente esta salida de agua la quiero colocar en este lugar o por lo menos colocar un reservorio nos puede hacer funcionar ahora mismo también si quiero o poner un reservorio que se lleva acá 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 vamos poner voy a poner el reservorio acá entonces lo que voy a hacer simplemente es mandar aquí una señal quiero ver que es lo inmaterial que tenemos más cercano rocas sedimentarias vamos a hacerlo de rocas sedimentarias directamente buscamos la roca sedimentaria aunque es térmicamente reactivo la inus rock es la mejor en este momento pero vamos a hacerlo de rocas sedimentarias porque metemos entonces todo esto por acá esto va a bajar por acá y se va a meter directamente aquí esto posiblemente lo cambiemos en un futuro porque al fin y al cabo esto no va a venir tan así y la entrada de líquido va a estar por acá abajo por si la mosca vamos a construir también así así ya sabemos si podemos meter unir directamente bueno y el que no necesite que no nos sirva realmente directamente no lo podemos y listo la parte de acá falta construir solamente el techo y ya estaremos aquí no hace falta construir ningún bloque fuerte ni nada por el estilo así que simplemente lo construimos así y ya está también acá quiero sacar lo que es ese va a ese oxígeno contaminado nada tenemos en esta esquina bien perfecto a ver ya tenemos el oxígeno contaminado liberado bien vamos a intentar cerrar a la máxima velocidad posible aquí espero bueno espero que estás está esta sal y esta arena que tenemos aquí no se muevan para no se muevan para un lugar que no queremos no importa si tenemos acá cloro el cloro no nos interesa ahora mismo lo importante es que tengamos aquí arriba vapor y por lo visto acá tenemos solamente una pizca de oxígeno contaminado lo único que voy a hacer aquí es romper acá para que este oxígeno contaminado salga no sé cómo voy a hacer para que salga el oxígeno contaminado la verdad pero bueno porque tiene pinta de que quiere salir por acá quiere salir por allá no sé vamos a romper pasa que viene y se mueve desde a ratos claro como el 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 que dice este vapor está produciendo vapor en esta zona entonces el oxígeno contaminado se tiende a mover para el lado para el lado de afuera porque lo está empujando directamente el en sí el vapor voy a esperar a ver a dónde se estabiliza y rompemos para que salga me parece que se estabiliza por acá pasa que si tampoco no funciona este se va a empezar a mover tranquilamente para aquel lado en cuanto esto empieza se estén construidos totalmente todos los los sensores y todo lo demás esto empieza a funcionar y ya estaríamos perfectamente con todo ok por aquí tenemos un larva slicker miren vamos a poner también este larga slicker ya que estamos vamos a agarrarlo y yo creo que el mejor lugar para hacer un rancho de slicker va a ser por aquí ya que tenemos en sí un generador de dióxido de carbono bastante fuerte y acá también tenemos muchísimo dióxido de carbono y no solamente eso pero aquí tenemos un geyser de dióxido de carbono lastimosamente este geyser que tenemos aquí está muy atrapado o sea no sé cómo puedo llegar hasta él debería en realidad debería intentar entrar por aquí romper casi todo esto intentar bajar y hacer un una zona para aquí para los para los para los slickers lo vamos a hacer así mejor y acá podría intentar o desviarme un poquito de esto intentar no tocar en mucho el limo o directamente meterme a saco y romper todo vamos a meternos a saco directamente romper todo total el mismo ya no nos causa ningún problema en sí vamos a meternos por aquí y acá ya tendríamos más o menos el lugar finiquita ok esto lo liberaríamos de alguna forma esto empezaría entraría por acá y bueno acá tendríamos que hacer una sala de 60 y acá hay que hacer 24 bloques para arriba casi o sea si queremos hacer una sala así para arriba tiene que ser por acá si no si queremos hacer la de 5 acá por 20 ya son 100 acá tenemos 95 bloques sería más o menos a esta altura porque ya habría que cerrar todo y abrir y dejar una apertura de un bloquecito bueno creo que vamos a acabar estos más y yo creo que más o menos con este tamaño podemos hacer lo que es el el sistema para él para los slickers en un futuro ok vamos a ir a dejándolo más o menos preparado miren acá este es el bloque porque no puede no sabe dónde entrar no se puede meter directamente esto lo estamos haciendo de amalgama de oro 40 grados amalgama de oro puede ser ok el oxígeno contaminado lo tenemos en esta zona duche vamos a romper entonces aquí ponemos prioridad máxima para que se rompa acaba caer un poquito de agua no importa en serio se acaba de mover para allá pero no me interesa en realidad para donde se mueva quiero que salga espero que no se meta más pasa que acá también hay oxígeno contaminado un fácil móvil y nuevete 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 no se mueve ok vamos a record encima claro encima del bloque que utilizamos para romper cayó para abajo no no sé no debería haber caído para abajo se perdió en el camino y esto quedó media a medio investigar aunque bueno la investigación tampoco de este generador de vapor no es no es ultra mega necesaria por el momento bien perfecto creo que creo que salió creo que salió mientras hablamos creo que salió sí salió contruyan lo contruyan lo por favor vamos vamos que no me entre de vuelta que no entré de vuelta que no entré de vuelta y ya listo acabamos de tener entonces el generador perfecto ya lo tenemos perfectamente listo ya está todo perfectamente funcional a ver está tirando un poquito el agua así y dónde se va a almacenar el agua que está pasando por aquí guata para cuando terminen de construir realmente este este reservorio recién va a empezar a empezar ahora quiero que terminen de construir el techo que tenemos aquí de inus rock pasa que no hay inus rock por el mapa aquí tenemos un poquito no sé si va a bastar pero cabemos por lo menos eso ok acá ya bueno obviamente y luego las baterías que tenemos aquí ya se cargaron totalmente así que no tenemos absolutamente más nada que temer ok para que miren el steam está a una temperatura de 200 grados eso significa que este sistema va a funcionar a la máxima potencia y con tres generadores aquí ni se imaginan la cantidad de energía que vamos a producir en esta zona gratis free básicamente y acá tenemos un generador de gas natural peor todavía ok todo esto lo que vamos a utilizar va a ser por lo menos bueno encima acá tenemos también otro otro otra zona de energía todo lo demás pero lo que más voy a utilizar esto me parece que va a ser lo mejor utilizarlo en la que es la producción de de crudo y quiero ver este geyser este es un geyser de vapor fresco o sea de 110 y acá tenemos a 3000 bueno me parece que por aquí para en realidad es este que quiero vamos a intentar actuar con el que voy a intentar utilizar esto de acá pero ya lo voy a unir de alguna forma recuerden que para esto simplemente lo que tengo que hacer es ir a la parte de refinería creo o de utilidades 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 agarrar el hoy way y colocarlo en este lugar y ya acá este va a empezar a extraer lo que viene siendo crudo ok pero hay que rellenar lo primero que nada de una fuente de agua y donde vamos a sacar agua pues de acá de esta misma de este mismo lugar incluso lo podemos sacar así que puede que no haya ningún problema madre mía que fuese el ruido y uno de afuera creo que fue un auto una bucina media rara es ok vamos a ver por aquí esto ya en teoría están llenos están cargados este tiene 600 y tiene 500 vamos a ver si con este con 600 ya puede llegar o todavía le falta un poquito astronauta destino no llegan los 10.000 perfecto acá todavía no le pusieron entonces las no puede despegar porque no le pusieron las cosas yo creo que con 500 ya está no le vamos a poner más porque el sistema en sí el soy fue el crucer y todo esto funciona con 500 de vapor entienden entonces como acá tenemos 900 realmente creo que lo máximo que se le puede poner serían dos fue el crucer para mandar al espacio cualquier cosa igualmente gastaríamos como 900 de auxilita súper caro nos saldría si haríamos las cosas así ok éste ya está perfectamente listo lo que sí tiene 840 de auxilita vamos a aumentarla acá a 900 en prioridad 9 tiene 840 a ver si viene a dar el vacilador neural todavía no lo recargaron todavía no bueno vamos a poner aquí en prioridad máxima entonces para que lo pongan a recargar si no vamos a estar esperando acá un par de siglos y no van a querer hacer absolutamente nada ahora aquí lo vamos a poner me parece que va a ser el más estresado de todos cual uno de los viajeros que tenemos por aquí bien vamos a ver vamos a hacer esta parte ya está perfectamente cerrado el lugar acá no importa que sea cloro lo que tenemos en esta zona porque al fin y al cabo en algún momento esto va a terminar cambiando en sí por aquí si lo que me gustaría colocar sería este líquido lo vamos a hacer de vestir acá todo lo que vamos vamos a hacerlo de estilo porque tengo miedo de que se rompa en algún momento ok solamente te lo voy a dejar para que puedan subir y construir este tranquilamente para poder destruir y acá iría construido digamos a todo el sistema para el enfriamiento de los líquidos es súper fácil y depende cómo queramos nosotros realmente hacerlo lo podemos hacer mejor este en reservorio por el momento está ahora tiene 92 grados guata espero que no se sobrecaliente por tener esa temperatura esa ese líquido esa temperatura se va a sobrecalentar es obvio que se va a sobrecalentar pero bueno vamos a agarrar vamos a colocar por aquí lo que es un un estorbin más que nada para recolectar todas las cositas que tenemos aquí adentro así dejamos totalmente limpio así como tenemos aquí lo vamos a dejar exactamente limpio en este lugar también me está molestando un poco que los duplicantes no no hagan caso o sea bien en uno y no se se van pegan un solo un solamente una una excavación y chao what the fuck hermanos hermanos esto tienen con que construirlo como tiene como tiene que ser que vamos a hacer así porque aquí es donde va a caer el líquido en realidad esto no lo vamos a unir solamente lo vamos a dejar colocado y primero que nada hay que con terminar de construirlo aquí que hay hay un dreco vamos a matarlo vamos a matar ese dreco pero tampoco quiero que haya carne en un futuro porque ese dreco va a morir y la carne va a salir para arriba además de que la carne se va a pudrir porque si no quiero eso ok acá está todo hecho de roca sedimentaria roca 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 debería picar acá toda esta zona y dejarlo con un camino hecho por mí directamente porque si no se compongan mucho las cosas bien justo este bloquecito justo esta pipa que tenemos aquí no llega pero bueno no importa ya tenemos colocado todo entonces como queremos lo único que vamos a hacer es colocar el termogatuner por aquí si aquí lo vamos a dejar y bueno vamos a esperar hasta que termine contra esa zona porque entre que se demoran un montón en construir una cosa u otra y moverse para un lado para el otro no me recarga del vacilador de obra tampoco se meten para hacer ningún viaje espacial entonces no se terminamos en la nada a ver por aquí tenemos me si no creo que ok todo me sí me sí me sí 2000 no sé si vieron a dejar oscilita no dejar nada de oscilita perfecto hay mis duplicantes bueno así son mis duplicantes que le diga ellos son así a ver por acá pueden subir en teoría pueden cruzar por acá bueno no podrían en realidad hay que destruir esa parte pueden romper solamente este pero no está el cachis a la mar ok con eso ya creo que con esto ya podrían romper tranquilamente en el lugar iría a la prueba por ahí vamos a construir ya directamente el ganty para no tener tampoco tanto problema el ganty iría exactamente en este lugar así que hay que romper por lo menos esta escalera hay gente que me gustaría aunque están deliberando un poco de hierro pero como que liberar van poniendo de muy poquito ponen demasiado poco pero estaría bueno que coloquen un poquito más hay auxilita para todos ok ahora tenemos 400 500 perfecto vamos a ver en teoría tenemos un viaje hasta 11.000 perfecto matamos el cohete acá creo que ya está adentro del el duplicante así que no tenemos ningún problema en cuanto al otro este sistema está funcionando constantemente porque éste no está agarrando está agarrando madre mía había que cambiarlo a polule water para que realmente ingrese el agua que tenemos ahí para acá meh ok con 400 entonces estaríamos perfectamente creo que con 400 estaríamos listos o después vamos a medir si estamos más en realidad pero bueno yo creo que con 400 estamos aquí tenemos 840 está bien esto estaría bueno también que vengan a intentar recolectar las cosas como tienen que ser quiero ver a dónde lo colocamos perfecto esto ya tiene listo el sistema vamos a poner a iván r que creo que es uno de los que agarra bastante estrés a roberto mesa también lo podemos colocar al pobre o alguno de los nuevos de los nuevos pilotos tito creo que ya lo puso una vez y el otro es jonathan pérez jonathan pérez tiene bastantes problemas en sí para acá para él mismo vamos a meterlo igual lo vamos a meter a iván r creo que es uno de los que más agarra estrés casi siempre y roberta mesa no sé por qué agarra estrés porque en total él es ranchero tiene todas las cosas todas las comodidades en casa que no sé tampoco es un poco pey ok bien vamos entonces a terminar de construir el sistema que queremos hacer aquí este sistema va a ser bastante simple si vamos a colocar este banco acá esto no va a servir para nada vamos a hacer entonces hay que ver acá cómo hacemos para meter realmente el líquido aquí adentro porque el líquido tiene que entrar por aquí ok una vez que entre por aquí va a salir en esta zona pero también tiene que llegar por otro lado a salir también el líquido en sí o sea vendría por acá abajo ah no no el líquido nunca nunca vuelve creo no tiene un generador perfecto listo listo ya sé cómo lo vamos a hacer este líquido va a entrar por acá va a meterse en esta zona directamente este va a salir directamente por aquí va a determinar qué temperatura tiene por acá el sistema por ende vamos a colocar acá un sensor de temperatura en este lugar y por acá vamos a colocar un youtube todo lo vamos a hacer de acero para evitar que se nos rompa en un futuro ok el chico ya lo tenemos listo en este lugar este youtube como a detectar que la temperatura es la adecuada lo va a sacar para la zona de afuera si no detecta que la temperatura es adecuada bueno obviamente este no va a mandar la señal verde entonces esto va a seguir derecho ok acá en la segunda parte vamos a colocar una válvula acá de acuerdo a qué tamaño nosotros queramos hacerlo va va digamos a producir una pequeña una mayor cantidad de agua por tiempos pero al fin y al cabo va a producir exactamente lo mismo ok yo lo voy a intentar hacer lo más grande posible también esto lo vamos a hacer de acero por ende vamos a colocar esta válvula en este lugar ok esto no gasta energía por ende esto va a entrar tranquilamente por aquí y esto simplemente va a volver así entonces el sistema va a ser totalmente continuo no se va a trabar nunca porque como el líquido que pasa aquí solamente va a ser un líquido que es necesario para él para la máquina entonces nunca va a haber un líquido un exceso de líquido en sí porque el líquido está haciendo como puentes el líquido se va a trabar en este lugar ok por ende si nosotros realmente yo veo que el trabe del líquido es bastante malo para el sistema puedo construir un reservorio aquí abajo que se encargue de almacenar todo el líquido que tenemos que va a llegar directamente desde aquí pero por el momento obviamente que este líquido no tiene que funcionar ni no debería pasar ok podríamos colocar en dos termo costura también que nos va a ayudar a aumentar la eficacia en sí de todo el sistema pero también vamos a tener vamos a colocar dos tiras de cables y hacer un transformador que justamente actúe con esas dos tiras de cables que se puede hacer pero no quiero entonces lo hacemos simplemente así perfecto además la automatización con dos termos tendría que ser un poquito más grande y no me alcanzaría en si este espacio de 5 tiene que haberlo hecho un poquito más grande para hacerlo con dos termos en fin vamos a colocar entonces la electricidad que va a ser simplemente así los cables vienen por acá y bueno esto ya lo diríamos a este lugar ya sea para con un transformador o con lo que sea que tengamos que colocar y voy a colocar aquí vamos a poner esto y aquí construimos esto ok ya creo que con todo esto estamos perfectamente listos ponemos para recoger y madre mía que se van de vuelta a los duplicantes acá hay uno que está con el roberto mesa no sé qué le pasa y al fin y al cabo el slicker que había agarrado acá está haciendo estrago en este lugar fungal sport doctorin bueno vamos a agarrar la fungal sport porque sí tampoco es que quiera agarrarla pero bueno ya que estamos agarramos eso bien vamos a ir acá arriba un segundo creo que este este ya puede despegar también no perfecto este va a traer iso resina launch mission y lo mandamos directamente este todavía no los rompen más en prioridad máxima entonces ya lo cargaron en 900 tampoco cachis voy a activarlo de vuelta a ver si así funciona el sistema de acá se quedó sin energía bien vamos a cerrarlo así directamente no funciona más ya tenemos acá bastante agua pero se va a ir calentando poquito a acá tenemos a 120 y acá en la temperatura que envía fue a 200 grados así que esto en teoría en cualquier momento va debería mover un poco de temperatura para la zona de abajo cuando la tenemos a 200 grados y esto va a ir descendiendo poquito a poquito acá cambia 100 grados de un bloque al otro aquí estaría bueno que lo vengan a construir rápidamente no sé por qué se demoran tanto mis duplis bueno cálculo o espero que sea porque están construyendo las cosas de abajo y no están haciendo no están haciendo otras cosas por aquí por favor los duplicantes rebeldes que tengo bien en teoría boys ahora sí tenemos el sistema perfectamente listo en algún momento yo lo que voy a hacer es simplemente cortar acá él todo este generador de turbina ok pero eso va a ser en otro momento no por ahora y acá tenemos que limpiar todo esto esto simplemente lo que voy a hacer rápidamente porque creo que se van a demorar un poquito los duplicantes están demorando seguir a mí ya me está se me está llenando la paciencia bien la que tenemos 10 kilos de vapor es que esto a 350 grados esto funciona espectacularmente bien acá tenemos energía para tirar para arriba básicamente no sé cómo cómo vamos a almacenar tanta energía no lo sé vamos a poner me parece que lo mejor vamos a hacerlo de ayer hacemos bastante aero voy a hacerlo así directamente acá ponemos entonces iron iron y mandamos directamente aquí una línea una línea escucha de vos vamos a poner el transformador por acá y bueno este transformador es el que se va a encargar de dar energía a este sistema que tenemos aquí arriba con con iron plata perfectamente ok esto ya está construido como tiene que ser esto también lo vamos a hacer de aero eso tiene que estar automatizado con esto y si nosotros queremos en algún momento podemos automatizar el agua túnel también para apagarlo si nosotros queremos en algún momento lo voy a automatizar porque sí aunque creo que siempre lo voy a dejar prendido porque no voy a hacer que por no por no dejarlo prendido en algún momento se me rompe al sistema recuerden que el sistema se va a romper si tenemos agua acá adentro y el agua se calienta tanto que se llegue a evaporar entonces si el agua se evapora la la pipa se rompe había rocaíña y después de tantos problemas para conseguir rocaíña había rocaíña y en serio ok esto está en prioridad máxima solamente para construir esto vamos a poner de vuelta a prioridad máxima porque si no esta gente de aquí no lo hace no lo viene no lo va a hacer no sé qué les pasa es que son son todos hijos del rigor o hay que someterlos así o nada no se consigue nada es así lastimosamente el mundo es así todos somos así ok acá podemos puedo incluso colocar unas smart batteries más es que acá la temperatura es hermosa en esta zona la batería no va a tener absolutamente ningún problema en el futuro acá simplemente vamos a construir piso para que no tengamos problemas ok ok acá en teoría no está gastando absolutamente nada por el momento esto ya está listo esto sí vamos a cerrar por acá este va este estilo que tenemos aquí no sé por qué hay estilo estilo aquí vamos a aceptar acá entonces la temperatura yo recomiendo gente que dejar la temperatura a más o menos menor a 15 porque si dejamos en 10 esto creo que desciende una temperatura de 13 aproximadamente entonces si dejamos en 10 y llega al ver 10 acá va a terminar dejando a menos 3 y el agua menos 3 se transforma en hielo entonces eso va a terminar rompiendo las las tuberías y haciendo que todo funcione mal y tengamos que abrir con toda la temperatura que va a haber aquí adentro y reparar yo calculo que con esto estamos perfectamente listos aquí simplemente hay que cerrar cerrar y más cerrar y por aquí vamos a colocar otros cable citos buenos así así un par de cable citos buenos a la rompemos rompemos prioridad máxima para todo esto porque no hacen caso absolutamente nunca que termine de construir todo ese lugar acá también vamos a hacer exactamente lo mismo colocamos uno de estos otro otro y acá un piso y listo esta escalera simplemente para que puedan bajar y ya estaríamos perfectamente listos por lo menos en esta zona quiero dejarlo funcionando y quiero que vean cómo se genera el agua fría ok aunque en un principio lo que más me gustaría a mí realmente es poder depositar acá agua porque tengo esto tenemos que tener tengo que tener acá agua para empezar puedo enfriarlo todo lo que quieran pero necesito tener agua aquí entonces aquí ocurre aquí está acá tengo mi primer dilema vamos a romper esto a ver quién está pobre iván lo siento iván completamos el proceso normal hay oxígeno por acá acá por suerte hay oxígeno contaminado puede llegar ahí acá hay oxígeno menos mal completamos el proceso espero que no se muera miren madre madre mía menos mal tiene menor consumo de oxígeno corre 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 que te quedas sin oxígeno hermano pero corre hermano deja de mear sobrevivió jugando que vuelva a la base y ya está se repondrá de vuelta con todas las cositas que tenía que tener y ya y estaríamos aquí porque no vienen a construir este este cargo ve voy a tener que poner prioridad máxima y aquí también voy a tener que poner prioridad máxima por si no no vienen no sé no sé qué les pasa a mi duplicante que no me aquí arriba a veces hacen caso al toque y a veces no hacen caso absolutamente nada no sé qué es lo que está donde está dónde está se está sofocando también en la parte de abajo ya está ya está iván ya está quiero ver dónde está el paseador neural acá quedó medio quedó bugueado esto che me voy a chingo para iván quedó bugueado el el sofocating ah ok ya se fue lol uy miren acá creo que tenemos bugs por demás eso es lo que no me gusta porque detiene la reproducción y ya no estamos produciendo más huevos aquí abajo por lo menos ya tenemos todo el sistema perfecto acá simplemente hay que construir ponemos prioridad máxima por qué no por qué no construye y acá ya tenemos el sistema perfectamente listo lo único que tengo que colocar en sí es empezar a a tener un lugar donde tirar el líquido frío acá lo que yo puedo hacer es simplemente mandar las pipas para abajo y construir el reservorio acá para no malgastar el reservorio que tenemos en esta zona entonces tendríamos un reservorio para un reservorio para un líquido y otro para líquidos calientes y otro para líquidos fríos ok los líquidos calientes obviamente va a ir a depositarse aquí y los líquidos fríos van a estar aquí en esta zona estas pipas que tenemos aquí abajo van a quedarse construidas ahí por si en algún momento las necesito que se yo pero la verdad que no le hacen mal absolutamente a nadie yo creo que con esto estaríamos perfectamente listos a ver solamente falta que terminen de construir como los conozco yo sé que se van a demorar un montón vamos a directamente a borrar las cosas estos no pueden llegar todavía aquí vamos a poner prioridad máxima prioridad máxima para todo no sé si llegan desde ahí ok y acá ya tendríamos todo perfectamente construido acá lo que voy a hacer es poner voy a poner en las 80 lo que pasa es que quisiera que me carguen estas ¿por qué se pierde tanta energía? 1200 watts ah ok ya está enfriando los líquidos me cago en todo pero ¿a dónde lo va a tirar? vamos a apagar vamos a apagarlo porque no tiene dónde tirarlo para empezar o sea el líquido va a pasar de aquí y acá se va a pausar y no quiero eso ok llegan desde ahí tranquilamente quiero que terminen de construir esto primero y ahí recién le voy a dar en pie para que empiecen a a liberar los líquidos y todo lo demás además miren el cloro acá ya aumentó una temperatura espectacularmente fuerte y eso tampoco queda ya está en 200 grados 100 madre mía por eso tenemos que tener primero que nada líquido en esta parte ahora sí a ver en teoría este líquido debería pasar para aquí y esto sí ya enfriaría en sí un poquito el sistema que tenemos en este lugar obviamente que miren cómo se genera el vapor se genera porque había temperatura 200 grados pero bueno esto se va a terminar enfriando en algún momento y ya está acá vamos a seguir obteniendo un poquito más de vapor y todo lo demás y acá obviamente el agua va a estar bastante pero bastante fresquita incluso si quiero en algún momento puedo tirar agua fría por acá para que se enfríe incluso más el sistema y esto cuando esté totalmente caliente lo que vamos a hacer es simplemente construir un generador de turbina aquí arriba para terminar de enfriar el sistema y que no tenga más de 180 grados y así no tengamos problema de sobrecalentamiento aquí de más de creo que esto es hasta 325 o incluso creo que hasta 275 que podemos resolver aquí si tenemos por arriba esto se van a empezar a romper estos mecanismos que tenemos aquí entonces para evitar eso vamos a colocar un generador de turbina aquí que lo que va a hacer es simplemente tirar los líquidos en la zona de aquí abajo pero para que funcione el generador de turbina obviamente que primero que nada quiero que esté la temperatura a una temperatura de 180 grados no lo quiero menos entonces más o menos estaría así acá construiríamos algún lugar para que vaya la energía seguramente vamos a colocar una batería normal chiquita porque lo único que queremos aquí en realidad no es producir energía sino enfriar el sistema y ya está un generador de turbina va a funcionar perfecto ok yo creo que con esto estamos perfectamente listos ya no hay absolutamente más nada que hacer este generador de turbina funciona más que de 10 yo lo que puedo hacer aquí es simplemente ahora sí activar este sistema lo que no me gusta es que va a generarse vapor pero bueno mientras estos sistemas más de cines de energía lo vamos a poner en 29 acá como verán gente esto está enfriando el líquido bastante pero bastante rápido este va a detectar que el líquido que tengamos aquí sea primero que nada menor a 15 ya está en 20, 18, 17 y acá que tenemos menor grado pasa directamente para aquí abajo y ya se va almacenando y listo aquí pasa exactamente lo mismo un poco pasará para acá arriba otro poco directamente pasará en esta zona para que se vaya enfriando un poco el sistema e ir generando vapor y mientras más mayor presión tengamos acá más difícil va a ser el aumento de la temperatura aquí adentro del lugar ok incluso acá bueno como verán acá mientras mejor tengamos el sistema acá construido mejor mejor enfriamiento vamos a tener vamos a ver y madre mía ¿a qué temperatura está esto? 66 y ahora 53 más o menos baja 13 grados acá estamos viendo cómo funciona solamente con una pizca de agua encima ni siquiera es mucho es una pizca de agua está a 18, 19 y ahí pasaría perfecto y acá tendríamos el agua líquida fresca y acá bueno obviamente más calentita esto incluso yo podría perfecto perfecto bien acá lo que tenemos que hacer es simplemente esperar esperar a que a que el generador de vapor este que tenemos aquí el empieza a funcionar y elimide vapor ok porque recuerden que todo ese vapor que utilizamos aquí adentro es el que se el que se manda a este lugar acá simplemente ahora lo apagamos porque lo que yo quiero hacer es intentar almacenar la mayor cantidad de líquidos en esta zona encima usted mismo ven cómo funciona la máxima potencia y carga las baterías muy pero muy rápido yo creo que acá las baterías están todas unidas ¿no? sí no están todas al cero eso sí pero están todas unidas y acá tenemos 295 kilos de agua a 7 grados ok para que menos más o menos ustedes vean que realmente el sistema funciona perfectamente y no tengo ningún problema con eso igual yo puedo activarlo aquí por acá justamente ha pasado el líquido siempre que el líquido pase por aquí va a haber un líquido que suba para esta zona acá solamente hubieron dos porque justamente este que tenemos aquí subió y acá tenemos solamente dos líneas que pueden llegar a almacenarse si no habrían más líneas más líneas madre mía ok vamos a terminar ya con este capítulo gente esto ya está perfectamente listo uy tenemos acá una impresión vamos a ver que me traen por aquí un shame meh no vamos a decir que no es shame incluso acá miren ya nos trajeron de vuelta los cohetitos y acá obviamente tenemos más y su resina más todo ese tipo de cosas así que por aquí por lo menos incluso uy e incluso gente ya está listo para mandarlo de vuelta estos son unos recolectores espectaculares este se está todavía se está almacenando pasa que meh pasa que justo esto está acá que nos molesta un poquito ok por aquí vamos a ver si a este ya le colocaron lo que tiene que ser 900 perfecto tenemos 900 y 900 y vamos a medir el lugar no 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 me cachis tenemos 30 mil si porque no llegamos llegamos acá perfecto llegamos con solamente 900 y 900 llegamos o sea que aquí no me haría falta tener este este segundo coso de petróleo interesante vamos a colocar el gantry por aquí vamos a terminar de hacer estas últimas construcciones ponemos esto por aquí y esto por aquí una escalerita bien construida y acá no tiene absolutamente ningún problema acá ponemos prioridad 9 prioridad bueno prioridad máxima prioridad máxima para todos acá incluso lo podría ser más fácil podría romper acá y poner directamente el gantry acá y ya está unas 2 o 3 escaleras y ya no problema solucionado a ver vamos a ver si lo podemos hacer así más fácil hacemos que pasen por acá por escaleras pero quiero que lo rompan todo ya vamos vamos esto ya está perfecto ya tiene los 500 en teoría porque tiene 1000 o necesita un poquito más vamos a ponerle 600 uy 600 ¿por qué se acaba por qué se meó que no se puede ir hay bloqueado algún acceso que tienen ellos yo creo que no incluso acá todos estos madre mía a veces me impresiona la cantidad de exotrajes que tengo ahí o sea la cantidad de máquinas con oxígeno que tenemos ahí y claro el duplicante lo primero que hace es dejarlo en el primero entonces todos lo dejan en el primero entonces los 4 primeros son los que casi siempre pero siempre se quedan sin oxígeno y así no rinde ok y ahora sí todavía no ¿eh? what the fuck o le falta colocar no acá tienen 400 no sé vamos a poner entonces 700 creo que el anterior incluso tenía mucho pero muchísimo menos y podía llegar tranquilamente a donde quería acá no está llegando no está llegando como realmente nosotros queremos ¿qué le pasa a este mundo? ya tiene la 8 mission ya tenía el combustible necesario para ir no sé por qué me marcaba 9000 ahí ok ya podemos estos cohetes se mandan constantemente y sin ningún problema aquí vamos a poner prioridad máxima para hacer exactamente lo mismo aquí también prioridad máxima este ponemos disable repair para que no se lo arreglen y este en teoría lo podemos mandar sin problemas aquí solamente falta que coloquen los armor el suite y ya estaríamos vamos a esperar hasta que terminen esto perfecto ahí va a dejar el último suite que queda listo solamente falta que llegue el duplicante que es no sé quién es no lo coloqué todavía vamos a ver vamos a ponerlo a Iván R espero que esté viniendo Iván ya está viniendo perfecto cuando son así eficientes me encanta y acá obviamente lo vamos a colocar a Cedric ahí está ya se metió Iván perfecto acá simplemente colocamos prioridad 9 seleccionamos el destino que va a ser este satélite que tenemos Newbie Full René y mandamos de misión para ello perfecto y ahora este van a recoger acá el exotraje calculo sí perfecto lo van a dejar por aquí y ya para que Cedric pueda venir y entrar sin ningún problema ¿verdad? ¿verdad? ¿o no es verdad? a ver ¿está viniendo Cedric? bueno Cedric ahora mismo no nos está dando ni bola vamos a ver qué está haciendo Cedric cálculo o espero que esté durmiendo porque si no quiero mandar este último duplicante ya para el próximo cuando regresen lo que voy a hacer es simplemente colocarle aquí 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 en 900 aquí en 800 y aquí en 100 porque si esto dice que acá bueno lastimosamente va a llegar algo de petróleo ahí arriba madre mía tantos cohetes incluso creo que podrías construir más cohetes chiquitos de estos y llenarlos de vapor y todo lo demás obviamente que acá vamos a ver ¿qué le pasa a este mundo? de repente empezaron a caer 200.000 meteoritas por todos lados van en red siguen cayendo y siguen cayendo madre mía del amor hermoso pero ¿qué le pasa? se nos va a caer el cielo se nos va a caer el cielo a ver Cedric posiblemente este Cedric no esté en condiciones de querer venir para aquí a ver Cedric 31 de 27 ok si si ya está viniendo ya está viniendo me gusta me gusta Cedric que seas así eficiente ahí está llegando perfecto vamos a hacer una low vamos a mandarlo directamente así vamos a poner un polvo vamos Cedric estamos esperando para ti para terminar el capítulo y dejarlo finiquitado del sistema este y listo ok nos metemos por aquí esto lo vamos a poner en prioridad 9 esto me agarramos seleccionamos el destino que va a ser obviamente el mismo satélite que tenemos aquí lo podemos mandar aquí pero no lo vamos a mandar vamos a mandarlo directamente aquí esto como verán gente demorarán 8.2 ciclos cada uno este es 2.7 pero bueno ya se irán cada uno a su lugar y volverán cuando tengan que volver por último y solamente para mostrarles nada más es que aquí quiero ver cómo está funcionando el sistema solamente eso quiero ver la temperatura estamos a 100 grados perfecto si está 100 grados significa que está funcionando perfectamente bien esto vamos a ponerlos a 70 y acá lo que sí podría hacer para que no tengamos tanto problema y para que se rellenen todos directamente lo unimos a todo copiamos los settings y ya está así están todas las baterías llenan y no tenemos ningún problema y listo acá ya después este sistema lo construimos más adelante porque ahora mismo no nos hace falta no tenemos absolutamente ningún por qué construirlo por así decirlo y acá miren madre mía qué hermoso que es ver esto la generación de agua fresca igualmente lo que sobra va a ir tirándose para acá y todo esto lo sacamos simplemente del generador de vapor caliente pues imagínense del generador de vapor caliente producimos agua fría agua caliente energía de todo para que después nos digan que el generador de vapor caliente no sirve para nada acá lo tenemos exactamente funcionando como tiene que ser para todo en todo y con todo en fin gente creo que lo vamos a ir dejando por aquí nomás vamos a poner así para para la miniatura y lo dejamos ahí nomás perfecto like favorito suscríbanse y nos vemos en un próximo capítulo no se olviden hacer deporte porque nos sirve de la salud y para el próximo capítulo vamos a terminar lo que es el el slicker el slicker farm que tenemos aquí ya lo hicimos perfectamente ya solamente falta destruir esta zona y empezar a liberar lo que es el geyser de dióxido de carbono posiblemente hagamos uno por aquí y otro por aquí ya que tenemos también muchísimo pero muchísimo dióxido de carbono pero en fin lo dejamos aquí nomás no se olviden hacer deporte porque no se se viene a la salud y nada más bye bye no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden